Hola curiosas y curiosos de la ciencia. Como cada semana, te traigo las noticias más interesantes sobre el mundo científico. Y hoy, te hablaré sobre el misterioso púlsar que gira demasiado lento, también de la teleportación cuántica entre nodos no conectados y de por qué Urano y Neptuno tiene diferentes tonos de azul, o incluso de una imagen del Hubble que captura la galaxia Gran Espiral. Y muchas más noticias, pero antes, si te gusta el contenido de ciencia, suscríbete, dale a la campanita y un buen like que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Pues eso, vamos allá con las noticias. Descubierto un misterioso púlsar que gira demasiado lento Un solo destello del cielo, señaló el camino hacia una extraña estrella que gira muy lentamente, lo que dificulta saber si se trata de un púlsar o de algún otro objeto estelar. Los púlsares son objetos que giran rápidamente y que pertenecen a la familia de las estrellas de neutrones. El objeto, conocido como PCR J09014046, desafía nuestra comprensión actual de cómo evolucionan estos sistemas, debido a que su lenta pirueta solo dura 76 segundos, y el hecho de que emite ondas de radio, las cuales son inusuales para los púlsares. Estos son objetos ultradensos del tamaño de solo una ciudad, que son solo un poco más masivos que nuestro sol, y se cree que emergen de poderosas explosiones de supernovas de estrellas masivas. Unos objetos realmente fascinantes. Logran la teleportación cuántica entre nodos no conectados Investigadores del Instituto QTEC de Países Bajos han conseguido por primera vez transferir bits cuánticos en una red desde un nodo a otro, sin que tengan conexión directa. Para ello se utiliza un tercero para facilitar su entrelazamiento. Según los autores, este avance supone un paso importante hacia la futura Internet cuántica. La teleportación cuántica permite transferir información cuántica, qubits o bits cuánticos, de un lugar a otro, por lo que tiene aplicaciones potenciales muy importantes en las comunicaciones seguras, la computación cuántica y el desarrollo de la próxima generación de Internet. Las demostraciones experimentales de este efecto, detrás del que está el extraño entrelazamiento cuántico, hasta ahora solo se habían realizado entre dos nodos adyacentes en una red. Así que el avance es muy importante. Mola, ¿eh? Los científicos saben por qué Urano y Neptuno tienen diferentes tonos de azul. Los dos mundos son bastante similares en masa entre sí. Urano tiene aproximadamente 15 veces la masa de la Tierra, mientras que Neptuno tiene 17, con composiciones atmosféricas casi idénticas de hidrógeno, más del 80% cada uno, helio y metano. Pues bien, una nueva investigación sugiere que una atmósfera estancada y lenta en Urano permite que la neblina se acumule y se concentre en el gigante gaseoso, convirtiéndolo en un azul cián más blanco que el cerúleo de Neptuno. El estudio muestra que, incrustado en las capas planetarias atmosféricas internas, hay incluso más neblina de lo que se pensaba, en lugar de solo nubes heladas de metano y sulfuro de hidrógeno. Y es la primera vez que un estudio tuvo en cuenta las longitudes de onda desde el ultravioleta hasta el infrarrojo cercano. Una nueva vacuna experimental es capaz de engañar el cáncer en animales de laboratorio Mejorar el diseño de las vacunas contra el cáncer es uno de los grandes retos de la investigación contra esta compleja enfermedad. Pues bien, un equipo internacional ha analizado en ratones y primates no humanos una forma de matar los tumores más difíciles de tratar, que son aquellos que resisten las inmunoterapias actuales. Y resulta que un nuevo tipo de vacuna contra el cáncer es capaz de frustrar la respuesta defensiva de los tumores al ataque inmunitario inducido por esta. Y aunque son todavía resultados preliminares, los autores afirman que podrían allanar el camino para nuevas pruebas que determinen su aplicabilidad clínica. Y es que la mayoría de las vacunas contra el cáncer se dirigen a las proteínas específicas de la superficie celular que expresan las células tumorales, lo que ayuda al sistema inmunitario a reconocerlas y atacarlas. Interesante, ¿verdad? Espectacular imagen del Hubble que captura la galaxia a gran espiral El telescopio espacial Hubble ha mirado directamente al corazón de una galaxia impresionante. El observatorio capturó esta vista frontal de una galaxia en espiral de gran diseño llamada NGC 3631, ubicada a unos 53 millones de años luz de la Tierra. Un lugar donde se forman muchísimas estrellas. Y es que la formación de estrellas en galaxias espirales es similar a un atasco de tráfico, porque al igual que los automóviles en la carretera, la materia que se mueve más lentamente en el disco de la espiral, crea un cuello de botella. Y este atasco de materia puede volverse tan denso que colapsa gravitacionalmente, creando nuevas estrellas. Aquí las podemos ver en azul blanco brillante. Espectacular. Una resonancia magnética permite ver la inflamación del cerebro por primera vez. Este avance permitiría el estudio no invasivo de la inflamación del cerebro en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. Y es que una investigación conjunta de los laboratorios dirigidos por Silvia de Santis y Santiago Canals, científicos del Instituto de Neurociencias de Alicante, ha permitido visualizar, por primera vez y con gran detalle, la inflamación cerebral utilizando la resonancia magnética ponderada por difusión. Los resultados demuestran que la nueva técnica puede detectar de forma no invasiva y diferenciada la activación de la microglia y los astrocitos, dos tipos de células cerebrales implicadas en la neuroinflamación. Y dicho avance fue publicado en la revista Science Advances. Gran noticia. El James Webb estudiará dos extrañas supertierras El telescopio espacial James Webb planea explorar nuevos y extraños mundos rocosos con un detalle sin precedentes. El consorcio científico del telescopio tiene una agenda ambiciosa para estudiar la geología de estos pequeños planetas a 50 años luz de distancia. Y es que los planetas rocosos son más difíciles de ver que los gigantes gaseosos con la tecnología antigua de los telescopios y es más difícil debido al brillo relativo de los planetas más pequeños junto a una estrella y su tamaño relativamente pequeño. Pero el poderoso espejo del Webb y su ubicación en el espacio profundo deberían permitirle examinar dos planetas un poco más grandes que la Tierra, los conocidos como supertierras. Brillante. La OMS no cree que la viruela del mono se convierta en otra pandemia. La institución sanitaria asegura que no se repetirá lo sucedido con la COVID-19 gracias a las herramientas de control disponibles y el conocimiento que se tiene hoy en día sobre la transmisión de esta patología. Eso sí, la situación es calificada como inusual, porque el virus se está propagando rápidamente en países donde no es endémico, ya que esto solo ocurre en países de África Central y Occidental. Sus principales síntomas son fiebre, dolor muscular, cansancio y pequeños salpullidos en la piel. Los estudios preliminares señalan que las principales vías de contagio son el contacto estrecho con heridas, fluidos corporales y materiales contaminados como ropa o cubiertos de una persona infectada. Las recomendaciones para la contención del virus son el aislamiento de los infectados, el lavado de manos y la desinfección de ropa y objetos. Obtienen la secuencia del 100% del genoma del virus de la viruela del mono Un equipo del Laboratorio de Argovirus y de las Unidades de Genómica y Bioinformática del Instituto de Salud Carlos III ha logrado la secuenciación completa del virus de la viruela del mono. La secuenciación ha alcanzado una cobertura del 100% de los 190.000 pares de bases del genoma de este virus, lo cual abre la posibilidad de estudios filogenéticos más avanzados que permitirán obtener información adicional sobre su comportamiento y comprender aún mejor su origen, circulación y difusión. ¡Gran trabajo! Una de las aves típicas de Sudáfrica se enfrenta a la extinción local por la crisis climática. Zazu, el pájaro mensajero y guardián del rey león, está inspirado en la especie de calao de pico rojo o también llamada tocopiquirrojo, una especie que está desapareciendo de su hábitat en África Meridional, y podría extinguirse localmente en torno al 2027 debido al calentamiento del clima. Y es que investigadores de la Universidad de Ciudad del Cabo han estudiado los efectos de las altas temperaturas y las sequías en la capacidad de reproducirse de estos animales. Lo que está claro, es que cada vez hay más pruebas de los efectos negativos de las altas temperaturas en el comportamiento, reproducción y supervivencia de aves, mamíferos y reptiles. Y bien, eso es todo por esta semana. ¿Qué noticia te ha parecido más interesante? No olvides dejar tu comentario y recomendar el vídeo si te ha molado y si te gusta el contenido de ciencia, pues suscríbete, dale a la campanita y un buen like. La próxima semana te espero con más y mejores noticias. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.